Un gran número de padres apoderados y pequeños alumnos que ingresaba puntualmente al Castillo del Colegio Alonso de Ercilla de Melipilla marcaban el inicio del año escolar 2013 en el tradicional y establecimiento fundado por la docente Teodora Allende Herrada dejando un gran legado educacional para la comuna y el orgullo de haber formado a diversas generaciones de profesionales. La actividad marcó el inicio e inauguración oficial de la educación preescolar en la comuna de Melipilla. Acogimos de muy buen grado esta iniciativa de ellos para estar con nosotros y eso ha sido lo que en un pequeño acto de bienvenida hemos tenido la presencia de don Mario Varas, director provincial de educación de nuestra gobernadora provincial, la señora Adelaida Mendoza y como decía del secretario regional ministerial de educación, región metropolitana, don Alan Wilkin. Para nosotros es una alegría, una satisfacción recibir a nuestro apoderado y a nuestros niños, ¿no es cierto?, que van a comenzar un largo trayecto que requiere indudablemente de la presencia día tras día de los padres apoyando la labor educativa que el colegio hace. El directivo del plantel dijo que en el esfuerzo conjunto se logrará que las nuevas generaciones que ingresan al establecimiento tengan el desarrollo académico que para ellos se espera. Pero que en conjunto con la formación en valores de la familia y apoyando esa gestión, ¿no es cierto?, de formación vamos a tener los logros que nosotros queremos en el egreso de nuestros alumnos de cuarto medio ya en estas siguientes generaciones que vienen. Así que ese es el sentido que tiene hoy día este acto pequeño, pero muy significativo, de hondo sentido para todos nosotros y para los padres indudablemente. En esta inauguración del año preescolar en Melipilla estuvieron presentes el Ceremia de Educación Alan Wilkins Altamirano, el director provincial de educación Mario Daniel Varas Rojas, además de los sostenedores de la unidad educativa Patricia Blanc y Carlos Huerta y el director José Miguel Aldana, entre otros.